¡Suscríbete al canal! Aquí andamos gracias a ellas. Ahí te van las preguntas rápidas. Este entrevista dura un minuto aproximadamente. Tienes que contestar perfectamente todas las preguntas. ¿Las latinas o las americanas? Las latinas. ¿Las altas o las chaparras? Altas. ¿La lencería de qué color? ¿La qué? ¿La lencería? No. ¿La roja, negra? No, ninguna, ninguna. Sin lencería. ¡Ah, lo más abusado del vato! ¿Te gustan los carros o los aviones? ¿O las motos? Los carros. Los carros. Sí, la velocidad. ¿La velocidad? ¿Te gustan las velocidades? Sí. ¿Si pudieras cumplir un sueño, ¿cuál sería? Poder llegar a la luna. ¿En serio? ¿Te hubiera gustado ser astronauta? Sí, claro que sí. Estudié mucho lo que es Neil Armstrong. Estudié mucho su historia. ¿Qué más bonito sería poder tocar la luna? Si no puedas cantar, ¿de qué serías? Deportista. Estudiera jugando a béisbol. ¿Béisbol? ¿Te gusta béisbol? ¿De qué jugarías? ¿De primera grasa? De lo que me ponga. ¿En serio? Sí, era pitcher, cactus, shortstop, turner field. ¿En qué pelito donde quieras ver de? Es un bicho. Es que es gallo donde quiera cantar. Ah, ok. Entonces ya se terminó el minuto. Muchas gracias. Manda a mi salida a toda la gente que nos ve. Desde Miami, ¿qué andamos? Presente en premio lo nuestro 2015. Se reyó Luis Coronel con... ¡Yurem! ¿Qué andamos? Gracias por todo el apoyo. Gracias Luis, en serio. De todo corazón. De todo corazón, ¿qué andamos?